Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que otras personas accedan a este conocimiento. Lo que es para ti es para ti, y digamos nada va a impedir que llegue más que los propios bloqueos internos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que si el amor es tu estado interior, y vos querés dar o atraer un amor hacia tu vida, eso va a pasar tarde o temprano, siempre y cuando vos te desbloquees internamente. Esa persona es para mí, va a estar conmigo, si los dos se aman, están en un rango vibratorio equilibrado o alto, o alto, o muy amoroso, muy empático, estoy seguro que sí, tarde o temprano. Esa relación va a tener una continuidad. De hecho, siempre ha tenido continuidad porque hasta en los momentos de crisis las dos personas se siguen amando. Muchas veces las personas dicen, si es para mí, entonces es para mí. ¿Y de qué tipo de relación se trata? A veces de relaciones muy tóxicas. Y probablemente siga siendo para ti esa persona porque vos estás vibrando en un nivel bajo. Cuando, espero que se entienda porque estoy intentando responder distintas cuestiones sobre el tema. Cuando alguien es para ti, es para ti, pero hay que entender que el amor es para ti, y el amor va a tomar la forma que tenga que tomar y va a estar en tu vida si tú te desbloqueas. El amor no es sólo una persona que nosotros tenemos identificada. Decimos, el amor es tal persona. Sí, hoy puede representar para vos el amor esa persona o la relación con esa persona, pero quizá en diez años lo percibís todo distinto, lo percibís distinto. Y el amor va a seguir siendo para ti, y el amor es para ti, y tú eres amor, pero resulta que has dado con otra persona más evolutiva, con mayor sanación, con otra energía, con otra alegría, con otra felicidad. Entonces, todos estamos destinados al amor en todo caso. O vamos a llegar al amor porque en definitiva somos eso, los seres humanos. Entonces, lo que es para ti es para ti, el amor. A veces una persona es para ti, va a seguir siendo para ti porque tú la estás atrayendo, y porque esa persona te atrae a ti, pero se trata de relaciones tóxicas, donde le va a faltar plenitud a la relación. Por eso, como siempre suelo decir, es muy importante el trabajo interior que uno pueda ir haciendo en la vida personal, estés en el problema que estés, estés intentando recuperar tu pareja, porque yo soy consciente de que la mayoría de las personas que me buscan a mí, o buscan a los que hacemos este trabajo, quieren recuperar a la expareja. Yo soy consciente de eso. Ahora, es muy importante entender esto que uno atrae. Entonces, lo que es para ti es para ti. Exactamente. Si alguien es para ti, va a estar contigo. Pero, ¿en qué tipo de relación? ¿En qué tipo de relación? Porque estas cosas son las que suele no pensar en profundidad la gente. ¿En qué tipo de relación? Esa persona va a ser para ti, va a estar contigo. Una relación evolutiva, bonita, empática. Una relación muy tóxica. Una relación, digamos, regular, para decirle de alguna manera. Con altos y bajos, con buenos momentos. Bueno, nada está mal, sino que es parte de la experiencia que nosotros estamos atrayendo. Y se puede aplicar lo que es para ti, es para ti. Si tal persona es para ti, tú conectas, estás vibrando igual, los dos se atraen, van a estar juntos tarde o temprano. Pero de lo que estoy seguro es que el amor es para ti y el amor puede tomar muchas formas en la vida. Puede tomar muchas formas. Hoy tú crees una cosa, en 5 años otra y en 20 años otra. ¿Por qué? Porque hago mi trabajo hace más de 25 años y vi cómo la gente ha cambiado su punto de vista. Entonces, yo hoy puedo escuchar gente que me dice, la única persona que voy a amar es a mi ex. Los dos somos tóxicos, Rodrigo. Mi vida no tiene sentido, todo es una mierda. Ok. La misma persona, si yo la escucho dentro de 5 años, va a decir lo que suele pasar. Encontré un nuevo amor, me di cuenta. Encontré la persona que era para mí. Claro, hoy crees que esta es para ti. Dentro de 5 años vas a sentir que es otra. Y probablemente dentro de 20 sea otra. O la misma persona que elegiste quizás es 5. Dentro de 20 años la vas a seguir eligiendo. ¿Por qué? Porque la clave es porque evolucionaron. ¿Por qué evolucionaron? Por eso las personas están juntas toda la vida en relaciones evolutivas. Por supuesto que hay gente por cuestión de mandato, de culpa. Se queda con la pareja en una relación pobre toda la vida. Yo lo siento por esa persona. Eso pasaba mucho antes. Que había mucha culpa religiosa. El cristianismo ha metido mucha culpa en la gente. Entonces tú tenías que estar hace 50 años toda la vida con una persona que quizás no amabas, te metía a los cuernos, te maltrataba y te pegaba. Y tú como mujer lo tenías que aceptar. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Entonces no se trata solo de estar toda la vida con alguien de cualquier manera como pasaba antes. De estar bien, de evolucionar. O sea, si alguien es para ti, es para ti. Pero ¿qué relación propone esa persona? ¿Qué relación yo le propongo a esa persona? ¿Una relación bonita? ¿Bonita por qué? ¿Porque hice aprendizajes o porque yo siento que es bonita? Porque este es el problema de la gente. La gente es muy emocional, como expliqué en otro video. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo era su relación? Fantástica, maravillosa. La persona contesta emocionalmente. Desde las emociones. Pero desde la mirada más objetiva, lo que se ve es una relación tóxica. Sí, bueno, Rodrigo, nos peleábamos, nos metimos los cuernos, nos pegamos, ella me manipula, yo la hago sentir culpable. Entonces, ¿dónde está lo bonito? No, porque yo lo siento bonito. Bueno, por eso, mucha emoción, poca sabiduría. Mucha emoción, poca sabiduría para ver con claridad la relación, lo que es. Que tiene altos y bajos, y los bajos son muy bajos. Y los altos nos sentimos como en el cielo, cinco minutos y después nos caemos al infierno, dos días. Pero claro, es bonita la relación. Y porque estamos atrayendo ese vértigo, ese sub y baja. Entonces, si la persona vuelve es porque tiene que ser. Sí, es porque tiene que ser, porque están vibrando igual, porque se atraen. Pero, ¿en qué tipo de relación? Ah, no lo pensé, Rodrigo. Pero igual yo siento que es bonita la relación. Me parece fantástico, siga viviéndolo. Porque uno no va despertando, no despierta de un golpe, va despertando de a poco. Y va viendo las cosas de a poco, así que está muy bien. Gracias. 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 Gracias.